... Vamos hacia un lugar, no vamos hacia Latinoamérica, arriba de todo, un lugar que quiso mucho Diego Armando Maradona, que es Venezuela, quiso mucho a Chávez y quiso mucho a Nicolás Maduro. Vamos a hablar, que es un lujo y además le agradecemos porque siempre es muy generosa con Radio Rebelde, con la diputada, entre otras cosas que hace y hará, Carola Chávez. Carola Chávez, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás te saludamos, buen día. Hola, buenos días Nahuel y Tomás. Mira, aquí en Venezuela también queríamos muchísimo, queremos muchísimo Diego Armando Maradona, no solo él nos quería a nosotros, sino nosotros lo amábamos con locura a él. Lo sé, lo sé. En tu Twitter lo recordaste y me llamó la atención, no sé si ahí sigue estando nuestra amiga Carola, sí, sigue estando. Bueno, le agradecemos el amor mutuo. Carola, se vienen otras elecciones, se vienen otras elecciones en Venezuela, ayer 21 de noviembre, acá en la Argentina vos seguro sabés, o si no te imaginás, la mayoría de los medios hablan de la dictadura venezolana, del dictador Maduro, y hay una y otra vez elecciones en una dictadura, ¿no? Bueno, más allá de este momento, bueno, lo que es los medios en la Argentina y en el mundo, ¿qué nos podés contar de las elecciones que se vienen ya en unos días? Bueno, son unas elecciones inmensas que fueron convocadas en esta dictadura. Hay más de 6.000 cargos de elección ahí a disposición del pueblo venezolano, hay 63.000 candidatos, solamente 6.000 y poco de ellos son del chavismo, el resto son candidaturas de la oposición, o sea, imagínate la dimensión de la dictadura, que la oposición saca 10 candidatos por cada candidato chavista, postulan a esta elección, se van a elegir todas las gobernaciones de los estados, se van a elegir los consejos legislativos de los estados, las alcaldías, 333 alcaldías del país, y sus consejos municipales también, se van a elegir los concejales allí, son, como te digo, más de 6.000 cargos de elección que están ahí a la disposición del pueblo, el chavismo hizo unas primarias internas, donde escogimos a nuestros candidatos desde las bases, nos reunimos los chavistas, dijimos quién queríamos que fuera nuestro concejal, nuestro alcalde, se hicieron las postulaciones primero, luego fuimos a primarias, votamos todos y nuestros candidatos salieron de las bases, los de la oposición salieron de todos lados, porque como te digo, hay 10 candidatos opositores. Sí. Pertenemos para estas elecciones del noviembre. La oposición, ¿cómo está conformada? Porque siempre es de eso que se habla, algunos siempre se habla de si se presentan o no se presentan, y la oposición en Venezuela siempre realmente, algo de lo que no se habla mucho, para analizar Venezuela, nunca se logran juntar realmente una fuerte oposición, porque tienen muchas diferencias entre cada uno. Bueno, y por eso pueden llegar a ser uno de los motivos por lo que siempre les va mal en las elecciones. ¿Quién se presenta ahora de los fuertes? Bueno, la oposición ahora está dividida en muchos bloquecitos, pero hay dos grandes bloques que se distinguen. Uno es el bloque de los que se sumaron al gobierno ilegítimo, este es el gobierno paralelo, este que se inventó, Guaidó, y que aún insisten en esta mamarrachada, a pesar de que están reconociendo al Consejo Nacional Electoral del gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Ellos ahí están en esa contradicción, pero esa gente está participando en las elecciones. Y por otro lado están los que se desprendieron de Guaidó, que inicialmente estuvieron con él, pero por diferencias, yo no les atribuiría tanta maravilla como por diferencias políticas, sino por diferencias económicas, porque unos recibieron más y otros no recibieron nada, se separaron y ese es el segundo bloque. Entonces, ellos están postulados también en todas las gobernaciones, en todas las alcaldías, y se están matando. De ellos, o sea, pareciera que están haciendo campaña contra su rival opositor. Es tremendo lo que está pasando. Mientras que sus votantes están absolutamente desmotivados, porque es que tú ves a tus líderes que un día te dicen, en diciembre hubo elecciones, aquí en diciembre del año pasado, donde yo fui electa diputada, hubo unas elecciones donde se presentó parte de la oposición, y la parte de Guaidócista de la oposición dijo que no se podía participar, que esto era una dictadura, que no habían condiciones para hacer elecciones libres, y resulta que menos de un año después están lanzando candidatos. Es tan absurdo lo que hacen que muchos de estos candidatos que están hoy adoptando por las gobernaciones vienen de lo que ellos catalogaron un exilio forzoso por persecución política. Entonces, de repente, se acaba tu exilio, cuando hay elecciones y tú vienes libremente, te inscribes en el Consejo Nacional Electoral, haces campaña, y la dictadura malvada, esa que supuestamente te perseguía, te deja participar y te deja optar por una gobernación. Entonces, son demasiadas contradicciones, se dicen y se desdicen, y ese es el panorama que ellos tienen ahí, y sus votantes perdidos en ese laberinto. Carola, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? Hola. Bien, Tomás. ¿Qué te parece que... ¿Cuál te parece que es la situación en la que llega el oficialismo a esta elección? Porque, por un lado, pareciera que la oposición es la que la hace más fuerte al gobierno, ¿no? Con todos estos problemas, con todas las operaciones que se mandan, pero también, seguramente, como todo el mundo, digamos, están con algunos problemas en el país, culpa de la pandemia, culpa de la economía, culpa de los distintos bloqueos que se llevan adelante. ¿Cuál es la situación en que llega? Bueno, el chavismo, y esto es cuando hablan de dictadura, es cuando a mí me hierve la sangre. Nosotros estamos yendo a elecciones porque la Constitución nuestra, si lo indica, corresponde a hacer elecciones este año. Pero nosotros tenemos cuatro años padeciendo un bloqueo por parte de los Estados Unidos y Europa, pero brutal. Nosotros pasamos 14 meses sin vender un solo barril de petróleo. Nosotros, nuestra economía se ha visto reducida, hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que hacer cosas que, bueno, que estaban allí por hacer, pero somos un país petrolero y el petróleo siempre dio para todo. Entonces, ahora estamos buscando sembrar, ya sembramos, producimos todo el arroz que consumimos, antes comprábamos todo con petróleo. Nosotros nos hemos tenido que readaptar, pero hemos padecido consecuencias durísimas. Se nos bloquean el dinero cuando vamos a comprar medicinas para enfermedades crónicas, como para la gente, los pacientes renales, los pacientes con HIV, pacientes que tienen cáncer. Se nos ha hecho muy difícil conseguir los medicamentos medicamentos para combatir la pandemia, gracias a Rusia y a China que nos han metido la mano como unos hermanos mayores enormes. Ya tenemos vacunados el 60% de la población, la mayoría ellos con la primera fase y otra parte con las dos dosis. Pero vamos a elecciones en unas condiciones. Vamos golpeados, vamos muy golpeados. Nuestra gente ha sufrido mucho. Hay estudios que dicen que ha habido 40.000 muertes por causa del bloqueo, por esto que te digo, porque no había para hacerse una diálisis, para hacerse tratamiento. Entonces, así vamos a elecciones. Y vamos a elecciones. Y nos vamos a medir. Nosotros contamos con la conciencia de nuestra gente, con el conocimiento, con esa dignidad y esa capacidad de lucha y de resistencia. Pero a mí me da risa cuando hablan de elecciones libres y exigen elecciones libres y yo siempre digo, un pueblo que está siendo estrangulado por un bloqueo, realmente no se le está dando su libertad de elegir. Es una extorsión, es un chantaje. Yo te suelto el cuello si tú no votas por tu opción, por la que tú quieres. Entonces, pero igual así vamos. Igual así vamos porque contamos con la conciencia de nuestro pueblo chavista. Pero no me vengan a hablar de elecciones libres cuando nos están matando para que aflojemos. No me vayan a vender esa forma de democracia. Y Carola, ¿cómo está la situación en cuanto al diálogo con la oposición? Porque hemos visto algunos avances en México que luego se cortaron. siempre la injerencia de Estados Unidos y de los grandes poderes internacionales terminan bloqueando esas posibilidades de llegar a acuerdos, porque muchos de los sectores también responden a esos intereses. ¿Cómo quedó esa situación? Bueno, el diálogo fue suspendido cuando los Estados Unidos secuestraron a un empresario que era el que nos estaba ayudando a sortear el bloqueo. Los Estados Unidos consideran un delito que alguien o una empresa o una persona busque comprar comida o gasolina o medicamentos para los venezolanos, porque eso ellos dicen que eso es desafiar el bloqueo, una arrogancia criminal. ellos secuestraron a este empresario, lo tenían preso en Cabo Verde, se lo llevaron en una noche en un avión a Miami y ahí lo están juzgando, pues están tratando de que él confiese ser el testaferro de Nicolás Maduro y esa confesión no se va a dar. Y bueno, ahí lo tienen. Eso hizo que se rompiera el diálogo y ellos lo tenían calculado. El diálogo, nosotros no dialogamos con la oposición realmente, porque la oposición no tiene voluntad propia. La oposición venezolana toda responde a los Estados Unidos. Todos son títeres de ellos porque todos los tienen, ellos tienen intereses allá, personales, los líderes opositores, Henry Ramos Aluca, Prívez Radovsky, todos ellos tienen apartamentos, casas, cuentas bancarias, negocios en los Estados Unidos, sobre todo en Miami. Entonces, los Estados Unidos lo único que tienen que hacer es hacer lo que le ha hecho a otros opositores que han participado por ejemplo en las elecciones pasadas en la Asamblea Nacional, los opositores que participaron entraron en la lista de los sancionados del Departamento del Tesoro y les congelaron sus bienes en Miami. Entonces, este, Capril Radovsky y Ramos Aluca y estos líderes opositores nunca van a decir algo, nunca van a contradecir a los Estados Unidos porque todo su dinero, el fruto de su paso por la política, su paso torcido por la política, está depositado en los Estados Unidos. Entonces, ellos están ahí y nosotros dialogamos con ellos como dialogar con un interlocutor para poder hablar con los Estados Unidos, pero realmente al final los Estados Unidos no tienen ninguna voluntad de diálogo porque la soberbia no les permite ver que hay otras formas de relacionarse con los países. Mientras tanto, China y Rusia que entienden que se puede relacionar con otros países y se puede prosperar, pero de manera conjunta van ganando terreno no solamente en Venezuela sino en América Latina y en el resto del mundo. Carola Chávez, te agradecemos mucho tu generosidad estos minutos con Radio Rebelde y bueno, te deseamos suerte porque no debe ser nada fácil vivir en una habitadura tan cruel, lamentablemente. Es terrible, mira como estoy llorando al despedirme, es horrible. Abrazo grande, Carola. Un beso grande. Abrazo grande. Entonces, Carola Chávez, alguien siempre muy generoso con esta radio, con este equipo periodístico, le agradecemos mucho, diputada nacional así en Venezuela, nos dio un pantallazo perfecto de lo que está sucediendo en ese país. Gracias.